Adiós Qué difícil es decir lo siento, traicionar un juramento Un aniversario sin promesas, sin un solo beso Profanar la cama en que dormimos y la mesa que gozamos Y beber el vaso que bebimos con distintos labios Es la vida que culpa tengo yo Que me lía siempre con una aventura nueva que me deja ciego Y me aleja con su juego de tu pobre corazón Adiós te digo y me siento mi peor enemigo Se desgarra nuestra historia pasada Por otra historia que se quede en nada Qué difícil es amar de nuevo, comparar con tu sonrisa Otras cuatrocientas mil sonrisas Y entregarme entero Y entregarme a querer con tanta prisa Adiós te digo y me siento mi peor enemigo Se desgarra nuestra historia pasada Por otra historia que se quede en nada Adiós te digo y en ese adiós llevo mi castigo Yo te quiero y digo que no te quiero Yo te quiero y digo que no te quiero Y mis lágrimas empapan el suelo Adiós te digo y me siento mi peor enemigo Adiós te digo y me siento mi peor enemigo Se desgarra nuestra historia pasada Por otra historia que se quede en nada Adiós te digo y me siento mi peor enemigo Adiós te digo y me siento mi peor enemigo Adiós te digo y me siento mi peor enemigo Principio y final Conmigo quedarás